¿Cuál es tu propuesta para regresar al mundo? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a mi canal. Amigos, como todos estamos en cuarentena porque esto ya es una cosa mundial. No sé cuándo veas este video, nosotros llevamos dos semanas. Hoy es 2 de abril del 2020. Generalmente, soy muy positivo. No me gusta hablar de cosas tristes, no me gusta hablar siempre. Trato como de pensar que de ahí voy a tener un buen aprendizaje, que de ahí voy a tener un crecimiento, que de ahí sigue algo mucho mejor. Entonces trato como de brincar y darle como un sentido positivo a todo, a todo, a todo, a todo lo que me pase. En su momento duele y en su momento es difícil procesarlo, pero salgo. Entonces, no me he querido hablar como acerca de lo que estamos pasando. Siento como que ya hay demasiadas noticias por todos lados. Sin embargo, he estado soñando, he estado despertándome preocupado, como viendo todas las noticias, todas las redes sociales de México, obviamente, que me preocupa muchísimo la gente de mi país, la gente de toda Latinoamérica, la gente de Europa, la gente de Asia, todo el mundo, todos finalmente somos hermanos y todos somos uno. Y es algo que nos afecta a todos. De las cosas que he estado pensando es que cuando empezó todo, que lo veíamos tan lejano, lo veíamos en China. Era como de, ah, bueno, en China tienen el coronavirus, pobres, ¿no? Y seguías con tu vida. Y ahora que está entre todos, es como, wow, jamás se hubiera imaginado que tuviéramos un freno. O sea, si de por sí no estamos frenados al 100% como deberíamos, el país, el mundo entero está, ¿no? Y lo hemos visto en la naturaleza, o sea, hay aguas limpias ahora, peces, animales en las calles. Y seguramente ellos se deben de preguntar también como que, ¿y los humanos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Hoy no vinieron a dar lata acá o por acá. Hay muchas cosas que tenemos que pensar. Y este tiempo yo creo que esa es la parte positiva que le quiero sacar a este momento. de reflexionar y de darnos cuenta cómo nos estamos relacionando con nuestra naturaleza, con nuestro planeta, con nuestros animales. Finalmente, nosotros nos creemos que somos los dueños del mundo, los dueños de la tierra, los dueños del mar, los dueños del aire. Es mentira, el espacio es de todos. Y nos lo está haciendo ver la propia naturaleza como de, chavos, ustedes no son los reyes del mundo. Ustedes no están solos, ustedes son parte del ecosistema. Pero tenemos que saber tratar y saber cómo llevarnos y cómo vivir entre todos para que esto sea un lugar increíble porque el mundo es maravilloso. Tenemos un planeta increíble. Bueno, eso es lo que he estado haciendo, tratando de reflexionar, tratando de ver cómo es que yo, en lo individual, voy a regresar cuando todo esto pase porque quiero que pase y porque quiero volver a tener mi vida como antes. Esto parece una película, parece una serie. Parece, no sé qué te pase a ti, pero yo estoy razonando todo. O sea, agarro la comida que en realidad me voy a comer, utilizo el papel que voy a utilizar en realidad, el jabón, solo lo que voy a usar y lo demás trato que no se gaste para tener, los desinfectantes y también la gente. Por ejemplo, yo nunca me había dado cuenta o no lo había hecho tan notorio con los desconocidos, porque bueno, con mi familia obviamente sí, con mis amigos, pero con los desconocidos. Es como una necesidad de acercarte. He estado saliendo al supermercado y todo el mundo, o sea, nos rodeamos. Es como de, si ves que tocó, entonces ya no tocas. Si estornudó, es como, ¡ah! Tenemos que pensar muchísimo, todo, valorarnos y sobre todo, ¿cuál es tu propuesta para regresar al mundo? Porque no podemos regresar de la misma manera. Hay cosas que tenemos que cambiar en general, pero lo tenemos que hacer individualmente. Porque no puedes esperar a que el otro cambie, a que el otro haga, porque a lo mejor a los demás no les importa, pero creo que si tú y yo ponemos nuestro granito de arena, se va a sumar, se va a sumar, se va a sumar y vamos a empezar a tener un mundo muchísimo mejor. No te preocupes, que todo esto va a pasar, que muy pronto vamos a estar otra vez afuera, y otra vez conviviendo y otra vez hay que tener paciencia y sobre todo esto, hay que tener este momento para nosotros, para reflexionar, para darnos cuenta desde una distancia qué es lo que está pasando y cómo es que estábamos viviendo y relacionándonos sobre todo con la naturaleza. Espero que te guste este video, que lo compartas con tus amigos, pero sobre todo este video es para ti. Y hoy más que nunca, sueño bonito. Se cumple.